Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de FM Latina Estamos en Bolivia, el 500 Bueno, un incendio bastante importante Viene el camión ya de bomberos Estamos transmitiendo en vivo Están los bomberos trabajando en este momento Recién se escuchó una explosión Hay cables que se están quemando en este momento Estamos trabajando a través de la fanpage en este momento Está llegando un camión cisterna también Hay mucha gente que se ha llegado acá hasta este lugar No se saben los motivos por qué se ha producido este incendio Estamos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina Y estamos seguramente intentando hablar con la gente Acá la misma policía está corriendo a la gente del lugar En Bolivia, extremo sur de la ciudad de Villa Mercedes A ver si Vane o Romina me pueden chequear cómo estamos saliendo Estamos saliendo a través de FM Latina Se sienten explosiones en este momento Es muy fuerte el fuego Bolivia, extremo sur Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal Están pidiendo bomberos que se corran del lugar Y nosotros estamos tratando de buscar un lugar Están El señor, el dueño de la casa Quieren entrar en este momento Están los cables ahí Ahí viene otro camión ¿Necesitan alguna ayuda, colchones, algo, hermano? Sí, hermano ¿Cuántos colchones necesitan, plazadas, por favor? Recién me habla el intendente ¿Qué necesitan, chicos? Sí, llaman cinco camas, cinco colchones Cinco colchones Ya, ya, ya estamos Bueno, ya estamos Recién el intendente Maximiliano Frontera me avisa lo que necesite esta gente Ya estamos hablando Estamos hablando Con la secretaría Estamos hablando ya con la secretaría Ahí viene un camión Estamos hablando con la secretaría A ver si nos pueden atender Me acaba de hablar el intendente Que me comunica directamente con la secretaría Lo que necesiten ellos Estamos intentando comunicarnos Estamos trabajando en vivo A través de la fanpage de FEMRA Ya llegó otro camión cisterna Hola, querido ¿Cómo estás? Estoy en un incendio Gravísimo En Bolivia, el 500 Se han quemado muchísimas cosas Cinco colchones Necesita la gente Acá han quedado al interpel Niñitos chiquitos Si pueden ver eso Bolivia, eh, eh Gracias, chao, chao Bueno, ahí acabamos de hablar Con la gente de la Su secretaría Que está a cargo de Julieta Fernández Que siempre están trabajando En pos de la gente A través de lo que es el intendente Maximiliano Frontera Ahí están extendiendo otra manga En este gran incendio Vamos a ver Si podemos hablar con él ¿Qué pasó, hermano? Contame No sé, yo vivo De aquel Del otro lado Y me avisaron Un niño ¿Cuántos chiquitos tiene, señor? Él tiene como cinco chicos ¿Cinco chiquitos? ¿Chicos son? Son niños ¿El que andaba recién ahí? Claro ¿Tenía eso? Sí, son todos niños de él Ah, son todos niños de él Y no se sabe ¿Y no se sabe cómo se inició el incendio? No se sabe Porque yo dije que no ¿Estaba todo bien? Claro Estaba todo bien Bueno, ahí llega la gente Con el auxilio Con frasad y colchón Gracias Bueno No, no cesa El fuego Están trabajando Los bomberos En el lugar Que se ganen adentro Ogarse Adentro está el fuego Allá Allá Acá, por ejemplo Nosotros estamos viendo El fuego En la habitación Nosotros sacamos La garrafa Eso siempre Ajá Y se metió por adentro Acá afuera Se ve el fuego Pero adentro también Hay fuego Claro ¿Y esa parte donde hay fuego ¿Qué es lo que hay ahí? Habitación No, no, no Más adentro Más adentro Más adentro de la habitación Y ahí Donde está el fuego ¿Qué es lo que hay? Basura Basura Ajá Ahí está un cajón Es seco Está bien Bueno Están trabajando Con dos mangas Hay chicos ahí Que están Ustedes los pueden ver ahí Y les piden por favor Que se retiren Ahí están trabajando Con los dos mangas Y están logrando poder apagar Este incendio Ahí están trabajando Con los dos mangas Y están logrando poder apagar este incendio Ahí lo están controlando Ahí lo están controlando Ya lo están apagando Ya lo tienen controlado ¿Ya lo tienen controlado? Sí Pero hay mucha basura Mucha basura Sí Poder encontrarse con alguna de acá Claro Bueno Bueno Están trabajando Bomberos Muchísimo humor Que hay Están trabajando Con dos mangas Eso está sucediendo Ahora Que se meten en la pieza Gacha A la pieza No has llegado todavía No Nosotros ya tomamos la caja Y estamos traiendo fuego Adentro Ah adentro No nos llegan Ajá Está bien Sí papá Sí papá Amigo Bueno Corren atrás Porque Dicen que hay garrafas Entonces bueno Por cuidarnos Estamos Hay mucha gente alrededor De esta zona Pero ya Lo tienen casi controlado Acá lo casi Lo tienen controlado Lo que fue hace Unos minutos atrás A este incendio No se sabe Por qué se originó Lo que sí nos dicen Que el señor Tiene muchos niñitos Voy a decir un pariente Que son como cinco niños ¿No tenés idea De qué edad tienen los chiquitos? Y entre Trece 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 y el más chiquito Trece y tres años Y tres años Cinco niños son Son cinco niños Así que Por favor Los que puedan colaborar Ayudar con zapatillas Camperas Busos Han quedado sin nada Esta pobre gente Ustedes ven Que es terrible El incendio En la habitación Pudieron Sacar Una garrafa Ellos Pero ya El El fuego Había alcanzado Las habitaciones Por lo que nos dicen ¿No? Son cinco niñitos El mayor Tiene trece años Y el menor Tiene tres años Por favor Si alguien puede colaborar Estamos En Bolivia Extremo Sur Bolivia Extremo Sur Estamos en este momento Si alguien puede colaborar Con ropa Para los niños Principalmente La ayuda De colchones Y frazadas Ya viene en camino A través de la Secretaria Julieta Fernández Que siempre está Colaborando En este tipo De incendios Ahí lo están Atacando Al incendio Con tres Con dos mangas De alta presión Tres Tres mangas De alta presión Están metiéndose En las habitaciones Bueno Nosotros no podemos Ver más allá Porque hay Como una Hay una Columna Ahí viene Viene el otro Móvil De bomberos Sí Pobre hombre Bueno Hay tubos de gas Por eso La explosión Que sintieron recién Claro Y tienen gas También Claro Tienen gas Bueno Ahí llega otro Móvil Defensa Sigue Bueno Sigue Melatina 103.9 Para toda la ciudad De Villa Mercés ¿Vos le viste? Uh Este está acá Sí Sí No Acá Bueno Estamos Trabajando Esperemos Trabajando 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 A meters Móvil Bueno, ya está prácticamente Bueno, como les dije, nos corren Hermanos, estamos acá, antes que ustedes No molestamos, estamos acá tranquilitos Estamos transmitiendo en vivo Por favor Estamos acá, papi Así, así nos tratan Estamos todo el día con ustedes, hermanos Estas son cosas que nos enferman, ¿de verdad? ¿Verdad? Gracias Bueno, sigue todavía algunas Algunos pocos ignios En el lugar Están trabajando con tres mangas, bomberos, voluntarios, cortín Bueno, están por sacar La camioneta Bueno, ya casi, casi diríamos que está controlado El incendio Aparentemente no podemos ver Bien Porque hay Como montículos de basura Pero eso es lo que está sucediendo en este momento Está trabajando con tres mangas, con tres mangas, bomberos, voluntarios, cortín Un incendio importante Un incendio importante ¿Qué pasó, vale? ¿Qué pasó, vale? Sí, sabía, 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 porque escuché por el radio Vale, vale, listo, gracias, chau, chau Hola, campeón ¿Dónde lo subió? Está en FM Latina Poné FM Latina Y ahí está en vivo Estamos en vivo Bueno, ahí, bomberos Subió una columna De luz Que es la que siempre tienen arriba del camión Ustedes la pueden ver Vamos con uno para que la puedan ver ustedes Arriba del camión Es una columna De LED Hola, Juli, ¿cómo estás? Bolivia, Extremo Sur Extremo Sur No, no, Bolivia, Extremo Sur Dale, querido Bueno, ahí está llegando la ayuda De la Subsecretaría de Desarrollo Social A través de Julieta Fernández Que siempre están trabajando Colaborando en este tipo de De siniestros Y nosotros Ustedes lo van a ver Y generalmente Bueno, ahí está el señor Fundamentalmente se le quemó Su casa Mucha gente se ha dado Cita a este lugar A Bolivia, Extremo Sur Un saludo Un saludo ¡No! Palabitos No, violón, no pueden pasar Hola, gente, ¿cómo sobran? Vale ¿Vos sabés cuántos ¿Cuántos chiquitos tienen? la gente que está no, no sé yo espero que yo le ayude y que salga bien ¿cuántas personas hay? no, las personas están afuera no, hay uy, muchísimas ¿cuántos? 129 salud bueno, ya prácticamente está controlado a través de un gran trabajo que ha hecho bomberos una autobomba y un camión cisterna hace bastante frío y le pedimos nuevamente a aquellas personas que tengan y que puedan colaborar Bolivia Extremo Sur y que puedan ayudar para los chicos que son 5 en edades de 3 a 13 años ropa y abrigo por favor son 5 chiquitos ¿cómo se puede ver con el señor que está allá de pantalón corto? sí que está ahí juntamente con chico de defensa civil es el propietario ¿deído o no? no, no, no jefe, no puede pasar desarrollo social tiene que traer de acción social ¿cómo se puede ver con el señor que está en la calle? no, no, no 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 no, no no, no no, no ¿Se acuerda que le dije que me venía a ayudar? Gracias. 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 Bueno, agradecemos a David Lorre. Bueno, ahí pueden ver ustedes. Están... Gracias. 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 La diosa ha extinguido. Este incendio... ...Terminamos con la compañía de Comunidad... ...que el rato ha hecho la que se encuentra en el barco. Así lo he dejado en un barco. Aquí le vamos a poner la que se va a pasar el barco. Vamos a esperar para tener la abuso. ...comunicación directa con bomberos para que nos comenten qué pasó. Ahí están haciendo el cuidado de escombros. Bueno, vamos a hablar con el señor que iba a ir, el dueño de la casa. Estamos intentando poder hablar con alguien de bomberos para que nos comente de este fuego. Este fuego, esta vivienda que se ha quemado, ya ha llegado la gente de Acción Social para ayudar a este señor. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que aquellas personas que puedan colaborar, que se lleguen a Bolivia del Extremo Sur. Son cinco niños que tiene esta gente. Y que están necesitando la ayuda de todos. Porque nos comentaban que el fuego llevó a las habitaciones. Y han perdido todo. Es un denso humo. Un denso humo. Ahí está entrando uno de los bomberos con equipo autónomo. Es un equipo que a través de un respirador pueden respirar sin tener mayor problema. Están atacando con una de las mangueras que usaron tanto. Tres, tres, por otro lado. Pero cuando nosotros llegamos era intenso este fuego. Y bueno, por lo que nos comentan que había mucha basura acumulada al frente de la casa. Y eso es lo que empezó a prenderse como también los cables. Nosotros, al principio del video, ustedes lo pueden ver, se encendían los cables. Y en este momento no sabíamos si cortaron la energía o qué, pero... Aparentemente ahí llega gente de sal. Bueno, sí, es gente de sal. Bueno, sí, es gente de sal. ¿Está cortada la energía, amigo? Vamos a cortar ahora. Ah, van a cortar ahora. Bueno, van a cortar ahora la gente de sal y le preguntamos. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¡Un sal. ¡Muchas gracias! Ah, sí. Gracias. Muchas gracias. Pónganse para acá de acá, Hernán. Por favor. Buah, me vuelves la cosa. ¿Se van, chicos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se van, chicos? No, no. ¿Se van, chicos? La verdad lo entiendo. No los molestamos. Hacemos nuestro trabajo cuidadosamente. Entendemos lo que está sucediendo y nos corren. No entendemos. Acá siempre sucede lo mismo. En otros lugares los periodistas están al lado de la policía, de los bomberos y no tienen ningún problema. Entendemos cuando está el fuego, trabajando el bombero, pero está totalmente apagado y nos corren. Qué barbaridad. ¿Cuándo irá a cambiar esto? No entendemos. La verdad, discúlpeme, pero no entendemos. ¿Todo bien, Clarito? Sí, tengo los bomberos ahí. ¿Querés? Tomá. Tomá. ¿Para vos? No, para los bomberos. No, no. Tengo uno solo, no tengo más. Ah, a ver, no pico. Queremos pasar, pero no tenemos como pasar. Están haciendo promoción de escombros por la cantidad de muros que hay. ¿Querés caramelo? No, caramelo. ¿Qué hacer, hermano? ¿Me dieron aquí? Pará, pará. Eh... No tengo nada, pero ya sé que para la próxima tengo que traer un caramelito, algo dulce. Los bomberos están bien, me han cagado el calor. Parecía que le tasan muy poco. Se le tasan... Tiene mucha basura. Eh, ¿cómo le va? Estamos con el subjefe de bomberos voluntarios del Fortín. Bueno, cuénteme, por favor, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, tenemos un incendio en el interior de la vivienda, que ya ha sido extinguido, ahora estamos refrigerando. Y después hay mucho material reciclable afuera, que estamos extinguiendo, pero está todo el incendio ya controlado. ¿Están haciendo, qué fue, remoción de escombros? Estamos haciendo remoción de escombros dentro de la vivienda y extinguiendo lo poco que queda afuera, el material reciclable. ¿Hay mucha basura de lo que se ha quemado? Sí, bastante, bastante. Ahora tenemos que valorar lo que hay adentro. Perfecto, muchas gracias, subcomandante. Bueno, ahí estuvimos con el subcomandante de bomberos voluntarios del Fortín. Y esto es todo lo que podemos contarle directamente desde la fanpage de la FMLatina. Muchísimas, muchísimas gracias a todos.